¿Y quién diría que conseguir un invitado de talla internacional es tan difícil? Pues como les cuento, que sí es muy difícil, la verdad sí. Cuando estábamos en un programa, la directora me dijo, queremos a alguien de talla internacional, cantante, famosa, y yo dije, qué difícil, porque no es colombiana, entonces empecé en la búsqueda. Manager, manager, escriba, solicite, busquemos por este lado, por el otro, y ¿qué van a creer? Lo logramos. Fue un proceso complicado, porque primero fue pasar por mucha gente, gente que de pronto no te conoce, gente que de pronto dice, ¿para qué? ¿por qué? Pero al final lo logramos. ¿Y saben quién era? Yuri, la tuvimos en un programa, la tuvimos por mucho tiempo, excepto pues que el manager se enojó con nosotros porque nos la llevamos mucho tiempo más, pero yo estaba feliz en la entrevista y eso fue lo que nos llenó a nosotros y a mí, de manera personal, pues también, porque creí que el camino iba a ser mucho más fácil, pero realmente no, fue muy complicado, pero me llena de orgullo y fui muy feliz en él. Gracias. 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 Gracias.